La Latina Noticias, mediodía. Sigue el peloteo entre los administradores de justicia por esta liberación de 18 detenidos, entre ellos el José Armando González González, señalado como socio y cómplice del maldito Cris. Ahora habló la jueza Natalia Costa, de quien ayer comentábamos, tuvo la decisión de ponerlos de nuevo en las calles. Y la jueza cuando declara, admite que no conocía, por ejemplo, los antecedentes de este personaje, José Armando González González, una persona que tenía antecedentes, denuncias policiales, denuncias en fiscalía, y eso no fue valorado, ¿no? Lo que te habla también de cómo se está trabajando de manera aislada, o de que cómo es que una jueza que revise ese material no tiene a su disposición el historial de las personas que llegan precisamente a su juzgado. Vamos a escuchar la palabra de la jueza Natalia Costa, del sexto juzgado de investigación preparatoria de Lima Este, refiriéndose a esto. Habló la presidenta Dina Boluarte también. Te lo voy a mostrar en un segundo, pero primero escuchemos a esta jueza y después comentamos. Si es que el señor tiene imputaciones respecto a hechos antelados al día 23 de julio, supongo que eso estará llevándolo en otra investigación. No sé, o sea, ¿cuál será los antecedentes de esta persona? Solamente me pone que el señor tiene denuncias a nivel policial y a nivel fiscal al señor. La diputada, solo dos hechos. Uno, que es la posesión ilegal de municiones y la microcomercialización de drogas. Y estos dos delitos no han sido acreditados por la fiscal. Ajá, ahí estaba, ¿no? Dos cosas en lo que dice la jueza. Primero, el hecho de que la fiscal no termina acreditando nuevamente, y ahí te decía el peloteo, ¿no? La jueza reclama a la fiscal, la policía reclama a la jueza. Esto es una situación que ya hemos visto antes. Aunque de alguna manera yo entendería que al final el reclamo va al Ministerio Público, porque la jueza, o sea, los jueces, más allá de que nosotros quisiéramos, soñáramos, que ellos deberían entrar a Google, ellos deberían entrar a los expedientes buscando antecedentes, ellos no tienen que hacer la investigación. ¿Por qué? Porque el juez es el ente imparcial. Por eso es otro poder del Estado, el poder judicial. Y entendemos que para todos los ciudadanos existe la presunción de inocencia. Yo no tengo que demostrar que una persona es inocente. Yo tengo que demostrar que una persona es culpable. La carga de la prueba la tiene el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal. Entonces, la jueza es impopular su resolución porque no da la prisión preventiva, no da el impedimento de salida del país. Pero si no tenía los elementos, ¿cómo iba a tomar esa decisión? Solo porque nosotros lo deseamos. Entonces, yo si miro al Ministerio Público y le digo, si tú has solicitado la presión preventiva, ¿dónde están todos los elementos de convicción? Ahora, pero ¿cómo es posible que en un despacho judicial no haya un recurso para inmediatamente tener el historial delictivo de estas personas? Es que tú no lo pides. Al juez le toca dirimir a partir de la evidencia que presentan las partes. Ahora, digamos, por lo menos se le puede exigir a los jueces diligencia para hacer una consulta de inmediato. Si ven que falta, en este caso, el historial... No, no te corresponde. El fiscal no debería, el juez, en este caso la jueza, no debería decirle... Es que ya está tomando parte. Si usted dice, hay historial delictivo, ¿por qué no me sustenta? ¿Por qué no me trae este historial? Me parece que allí, de alguna manera, la jueza centra la... Esta es una entrevista que le da después a prensa del Poder Judicial y ellos nos facilitan, digamos, los comentarios de la jueza. Pero yo digo, ¿no te parece poca diligencia de las autoridades judiciales admitir que hay antecedentes delictivos, pero no hacer nada? No, porque los jueces deben ser objetivos. Los jueces no pueden tomar parte. Si yo como juez digo, ay, pero señora fiscal, yo sé que esta persona es culpable y usted no me está sustentando bien el expediente. Susténtemelo bien para poder decir que es culpable. Ya estás tomando parte. No es como el juez en Estados Unidos, donde hay jurado. Entonces, el juez sí le dice al fiscal, porque es, de alguna manera, el director del debate, le dice, oye, para tú mencionar este tema me tienes que entregar evidencia. Tú, abogado defensor, me tienes que entregar evidencia y le digo al jurado, ustedes no hagan caso a este comentario, ustedes no, esta prueba queda invalidada, esta prueba es certificada. Acá el que decide si eres culpable o indocente es el juez. Entonces, el juez tiene que ser objetivo y el juez se basa en la información que le dan. No está a su cargo la investigación, está a su cargo la resolución. Pero creo que el juez tiene un margen, Lore, de poder pedir. Me has pasado información, me dices que esta persona tiene antecedentes, dices que tiene denuncias. ¿Dónde están las denuncias? No te digo tomar una posición para ya inclinar la balanza en contra del delincuente, pero por lo menos la diligencia de decir... Es que eso está en la sentencia. ...me presentan, pero me presentan lo que la jueza dice. Me dicen que tiene antecedentes, denuncias policiales, denuncias fiscales, y a pesar de eso, yo juzgo sobre lo que tengo en el papel. Pero justamente esa es tu resolución. Cuando tú fundamentas la resolución denegando el pedido del Ministerio Público, tú pones, declaro infundado el pedido de prisión preventiva porque no se han acreditado los antecedentes penales, no se han acreditado los delitos de integrante del tren de Aragua. No, justamente en el fundamento de la sentencia es donde le dices a la parte solicitante, en este caso el Ministerio Público, no has hecho bien tu chamba. Claro, el problema es que los delincuentes ya quedaron liberados. Y si tú apelas y si vuelves a un proceso de apelación, y si en el proceso de apelación se corrige la situación, los delincuentes ya fugaron, ya están fuera del alcance de la justicia. Pero en vez de pedirle al juez que le diga al fiscal cómo hacer su chamba, ¿no le decimos mejor a los fiscales que hagan bien su chamba? O en todo caso, la fiscal de la nación, en todo caso que se ponga a ordenar la casa, y empiece a decirle a los fiscales, o sea, explicarle a un fiscal cómo tiene que hacer su trabajo, es un poco innecesario. El juez es otra instancia, es otro poder del Estado. No tiene que decirle cómo hacer su chamba, el fiscal tiene que hacer su chamba. Y si el fiscal no funciona, hay que sacarlo, hay que destituirlo. Hasta ahora la fiscal de la nación no dice tío por esta situación. La fiscalía no ha tenido ninguna reacción ante esta situación, pero te decía, esto también te revela un trabajo ciertamente aislado, de poca cooperación, tanto entre la policía como entre la fiscalía y el Poder Judicial, ¿no? Ahí siempre están disociados. Hay una disociación, y te decía, hoy la presidenta también se quiso referir al tema, invocando un poco a la unidad en estos tres actores de justicia de nuestro país. Vamos a ver lo que dijo Dina Boluarte sobre la liberación de delincuentes. Lo hizo en un evento de seguridad ciudadana. Parecía querer conectar con esto que ha generado mucha indignación entre la ciudadanía. También debemos asegurar una coordinación efectiva entre todos los operadores de justicia, que impida que se generen fuerzas giratorias y que delincuentes queden libres. Aprovecho la oportunidad para solicitar respetuosamente al Congreso de la República que se incluya con prioridad en la agenda el proyecto de delegación de facultades que ingresó por mesa de partes el pasado 28 de julio. Ahí estaba entonces la presidenta hablando, digamos, de la situación que puede poner a delincuentes en las calles, pero también recordando que desde Palacio de Gobierno se ha hecho un pedido de poderes al Congreso para legislar en materia de seguridad ciudadana. Y el punto, si quieres, que resulta más interesante en estas normas que busca emitir Palacio es la figura de la expulsión por delito de flagrancia en caso de que la persona sea extranjera. Esto todavía no puede salir en la medida que desde el Congreso no se aprueban estos poderes, estas facultades legislativas que se le tiene que dar a Palacio de Gobierno. Sí, en realidad la política de la puerta giratoria existe hace mucho tiempo y en todo tipo de delitos. Hoy en el tema de delincuencia estamos probablemente más sensibles porque es la situación que nos toca todos los días en diferentes formas y por eso nuestra pregunta también estaba un poco vinculada a eso, ¿no? Si tú te sentías seguro en tu barrio cuando salías a pasear, a trabajar, a estudiar, a pasear a tu mascota, a jugar con tus hijos, ¿te sentías seguro realmente en tu barrio? Y eso más adelante vamos a compartir justo los resultados de la encuesta. Pero ¿qué hacer? Porque eso sucede en todo tipo de delitos, ¿ah? No solamente sucede en delincuencia, en los casos de violencia. ¿Cuántas mujeres tienen denuncias y denuncias y denuncias contra sus agresores y se llenan de medidas de restricción y nunca los meten presos? Y ahí sí a nadie le importa. Sí, hay una situación, diríamos, compleja del sistema de justicia en el Perú y en varios ámbitos, pero la presidenta quiso hoy también tener una pisada en el tema de seguridad ciudadana cuando lideró un evento por el aniversario de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía. Esta dirección es la que coordina con las juntas vecinales, por ejemplo, ¿no? Recordamos, las juntas vecinales son estos grupos de ciudadanos en cada distrito del Perú que trabajan con las más de 1.300 comisarías que hay. Sabiendo Dina Boluarte que se trata de seguridad ciudadana, de un problema álgido o de un problema que sigue siendo la preocupación uno de la ciudadanía, quiso tener un encuentro con las juntas vecinales. Encuentro que más parecía un baño de popularidad. Vamos a ver este momento donde la presidenta recibe abrazos.